Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Seguimos acá en Puerto Rico. Gana, llévate el carrito. El tour de la carrera del carrito de Selecto. Hoy estamos en Aguadilla, supermercado Selecto. 100% Boricua te trae la carrera del carrito junto a Holson. Agro Super, Sazón Goya y Suiza China Premium. Hoy desde Aguadilla. Estefany está con nosotros. Estefany. Saludos, Estefany. Aquí estoy con Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias al señor y a ustedes. Qué bueno, me alegro un montón. Estás ahí con Estefany y vamos a hacerte varias preguntas para ver cuánto tiempo, Carmen. Vas para entonces a la carrera del carrito. ¿Cuánto tiempo acumula? Vamos a darte, si por cada contestación correcta son 15 segundos para ti. ¿Está bien, Carmen? Ok. Dale, perfecto. Ok. La primera pregunta. El pueblo de Aguadilla es conocido como la villa del ojo de agua. ¿Eso es cierto o falso? Tiene el ojo de agua, sí, es cierto. Es cierto, sí. Tiene 15 segundos, muy bien. Los primeros 15. Ahí está, Estefany apoyándola. Dice, Suiza Fruit Corporation mantiene el liderazgo en el mercado competitivo de jugos y bebidas de fruta. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Cierto? 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 Sí. Ya tienes 30 segundos para llevarte todo lo que quieras en ese carrito. Gracias allá, Selectos de Aguadilla. Ahí dice. Llevan dos, llevan dos ahí. Lleva dos buenas, Estefany. Lleva dos buenas. Vamos para la tercera. Los colores de Horsum son azul, naranja y blanco. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, ya tiene 45 segundos. Vamos para la próxima pregunta. El nombre de Aguadilla, Carmen, ese nombre de Aguadilla, proviene de la palabra nativa Guadilla que significa jardín. ¿Eso es cierto o es falso? Debe ser cierto, porque es jardín del Atlántico. Exacto, es cierto, sí. Oye, está bien, está dura, ya tiene 60 segundos ahí. Vamos. Qué bien, ¿verdad? Está todo el mundo contento aquí en el estudio con usted, Carmen. Dice, Goya, los productos Goya, pero la marca Goya se estableció en 1936. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí, cierto es. En el 1936 se estableció Goya. Próxima pregunta, vamos a darte más segundos. La palabra selectos. Carmen, la palabra selectos posee tres E. Selectos posee tres E. ¿Eso es cierto o es falso? Tres E, tres letras E. Falso. ¿Es falso? Falso, tiene dos. Sí, es falso. Ya tienen 90 segundos, pero Stephanie, no la ayude, muchacha. Mira. No me está ayudando. No, no la ha ayudado, ¿verdad? Está solita. No se ha escuchado nada acá, es verdad. Ok, próxima. Pobreta que me va a ayudar. Pobreta. Carmen, en Aguadilla dicen que hasta las piedras cantan. ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto. Es cierto, sí. Tienes 105 segundos. Es cierto. Pregunto más. Te voy a dar un bonito más. Está bien, Carmen, a ver si llegamos a 120 segundos. Está bien. Y dice, el eslogan de los supermercados selectos es más artículos al mejor precio. ¿Eso es cierto o es falso? Correcto. Es cierto. Es cierto, sí. Bueno, muchachos, se llevó todos los segundos. Carmen, ya estamos listos para jugar allá en Selectos de Aguadilla. Estefany, tú me dices, ¿estamos ready? Estamos ready aquí, ya estamos ready. Ya estamos ready. Ya hay dos minutos. Tú me avisas que nos vamos a correr. Ya hay dos minutos en este momento y el tiempo comienza ya. Vamos, vamos, Carmen, vamos. Corre, 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 corre. Llévatela todo. Ay, Dios mío. Arrancó Estefany. Arrancó Estefany. Dímelo. Llévatela todo. Cógelo, 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 cógelo. Ay, Dios mío. Dale, Estefany, dale. Ay. Pero Estefany, llévate la caja completa, la caja. De todo, de todo, de todo. Pero mira, de uno en uno, pero espera. Estefany se ve que no cocina, el sazón, todo sazón. Mira, echa de todo. Mira, echa vino ahí. Un vinito, un vinito. Oye, claro. Vamos. Mira, las carnes, las carnes. Ay, Dios mío. Dale para las carnes. Mira, no le pira para allá, le tiró. Le tiró. Está jugando para los cestos. Mira, lo pino, lo pino. Sí, sí. Eso es un pez Estefany. El aceite, dale para freír los tostones. Dale, sigue. El juguito importante, el juguito. Qué nervios. Qué nervios. Sigue, ahí el arroz. Un minuto. Sigue, sigue tirando. Mira, vayan para las carnes, las carnes. Hay que comer. Los pollo. Los pollo. Los pollo. Estefany, tírales. Se quedaron sin pollo en el supermercado. Ahí va el BQ. Ahí va el BQ. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Tírales, tírales, tírales. Este, mira el bizcocho. Importante. Corre, corre. Ahí están los muchachos de Horson. Está bien ayudado. Vamos, vamos. Dale, sigue, sigue. Mira, Ima, mira para allá. Corre. Le sigue tirando. Donald Horson. Corre. El pan Horson importante. Para mañana, para el sándwich. Vente, Carmen, vente, vente. Paso el sándwichito para toda la calle. Hay sándwich hasta para el cumpleaños. Tírales, más. Nueve, ocho, siete, seis, 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 seis. Huevo, huevo, cuidado, huevo. Suiza premium. Dale. Los jugos. Sigue tirando, sigue tirando. Hay el huevo a Suiza. Jugos de Suiza Frutas están ahí. Y a rayos. Tiempo. Vacíos selectos. La leche Suiza ya le echaron ahí también. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Mira, se acabó el tiempo. Mira. Ahí está Horson. Mira, sí que tiene. Mira, te olvídate que están de camino para la marca. Parece que Stephanie no me escucha. Mira, ¿qué es eso? Es un barbecue. Es a rayos. Pero mira, ¿quién le está ayudando? Pero mira, vino la familia a ayudarle. Está empujando todo. Estefany se acabó el tiempo en la carrera de selecto Aguadilla, Stephanie. Y a rayos. Seira. Mira, ahí está Bimbo. A peloso Bimbo se van a llevar. El oso Bimbo. Estefany, tírales cuatro carnes rápido. Cuatro carnes. De todo un poco, estoy hasta sofocando. Y a rayos. Mire para allá todos los panes, Horson. Está Bimbo ahí. ¿Cómo está? Cansadita. Cansada. Estamos cansadas. Carmen, Carmen, le felicito. Hizo un buen trabajo. Aplausos para Carmen. Eso. Mira, Carmen. Carmen, ¿se te quedó algo o está todo bien ahí? Tienes para el fin de semana para este y para el otro. Cansadita. Hi-Fi. Gracias por ayudarnos. Tenemos aquí de todo un poco. Goya. Tenemos de todo. Respira, respira. Estefany. Estefany que está. Lleno, 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 lleno. Lleva la pena venir. Valió la pena. Mira, Estefany, tienes a Bimbo ahí. Le echó ahí, pues, Donna de Horson. Le echaron los panes. Vi ahí leche suiza. Es el vinito, es. Y a eso iba. Y el vino, ¿para quién es, Estefany? El vino. ¿El vino para quién es? Cansadita, nerviosa. ¿Qué cogimos aquí? Cogimos de todo un poco hasta vino cogimos aquí. ¿Lo vemos? ¿Lo vimos? Mira, ahí está el vino. ¡Ese otro va! ¡Cedo tuyo! Para mí. Mira, para el hijo. Y para mí, para mi esposa. Para pasarla rico. Y para mi esposa y para mi otra hijo. ¡Uepa! Estefany, el barbecue. A brindar, a brindar. A brindar. Por la salud. Por la salud. Y por tener. Gracias a Papito. Y por Puerto Rico gana. Y por Puerto Rico gana. Amén, salud. Mira, Bimbo, y ese barbecue. El barbecue. Y por Wilson, gracias. Cogimos muchas cosas a Horson. Así que esto es para pasar un weekend espectacular. Bueno, felicidad. Fuerte el aplauso para Carmen. Felicidades. Mira, para Playa. ¿Tú viste? Que venga para acá el barbecue con todos los pollos que cogieron. Vamos, una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Sigue el juego de la diversión y la alegría. ¡Ya regresamos! De Andrés se llevó todo eso.